En algunos colegios públicos aquí en España, parece que quieren suspender la celebración del Día del Padre, que es el 19 de marzo. Buenas tardes, papi. Mira, era para decirlo que el día 19, que cae en domingo, es el Día del Padre. Como bien sabéis, ya no se celebra el Día del Padre. Ustedes me preguntarán, Ricardo, ¿qué tiene que ver esto con la temática habitual? Quédate a ver el vídeo. Les prometo, quédense a ver el vídeo. Necesito que abran los ojos. Van a ver como algo tan distante como la suspensión, que se elimine la celebración del Día del Padre en los colegios, está bastante relacionado con la educación que hoy en día te dicen que le des a tu perro. ¿No lo crees? ¿No crees que está relacionado? Mira el vídeo y después comenta lo que quieras, ¿vale? Bueno, hay un vídeo que se ha hecho viral en TikTok. La denuncia de un padre que pone el audio que la profesora le manda, ¿no? Manda al grupo de padres, que es algo muy común hoy en día. Lo manda a través de WhatsApp, indicando que suspenden la celebración del Día del Padre en el colegio porque hay diferentes tipos de familias. Pues hay muchos tipos de familias monoparentales, hay cuando son a lo mejor dos madres o dos papás, entonces... Explica, hay familias monoparentales, familias con dos mamás, familias con dos papás y bueno, familias pues, en fin, diversas, ¿no? A ver, hasta ahí hay familias monoparentales, hay diversidad de familias. Siempre la ha habido, siempre. O los huérfanos acaban de aparecer en el mundo, perdonen. O hijos que no han tenido padre porque el padre no les interesaba. O madres que no les interesaban a sus hijos. O padres y madres que fallecían. ¿Eso es algo nuevo en el mundo? No, eso ha existido desde que empezamos con la especie humana. O sea, eso no es nuevo. Pero claro, hoy en día también hay parejas de dos mujeres que tienen un hijo, dos hombres que tienen un hijo. Pues me parece perfecto, yo no estoy en contra de eso, pero... ¿Quién se va a ofender? Yo puedo hablar porque mi padre no ha estado presente en mi vida y yo nunca he tenido problemas con eso. Pero como ahora se dice que el niño no debe padecer y que no se debe, no debe sufrir, pues en el colegio se hace festividades. Siempre se ha hecho, ¿no? La festividad del Día del Padre y claro, hay niños que no tienen papá y se va a sentir mal. Lo que vamos a celebrar es el Día de la Persona Especial. Día de la Persona Especial, ¿vale? Con lo cual, a ver si me podéis ir trayendo una foto ya o de la familia o, por ejemplo, venga, el primo Jaime es el primo más guay con el que más se ríe. Pues el primo Jaime con el niño. O, por ejemplo, con los abuelos o la familia entera o, si queréis, papá, mamá y los hermanos. Por ejemplo, a ver, va. Ahí él solamente es hijo único, que no tiene por qué, ¿no? Que puede ser lo que quiera, pero que ya no se llama Día del Padre, ¿vale? Sino que es el Día de la Persona Especial. Así que, por favor, irme trayendo prontito la fotito para hacer la actividad. Una foto en horizontal, ¿ok? Claro, tú quieras ir. Venga, muchas gracias. Entonces yo hago una pregunta a esta profesora o a estas personas que dicen que se debe suspender. ¿Qué pasa a la hora de la salida de la escuela o a la llegada cuando los padres llevan a los hijos al colegio? ¿Qué haces? Lo dejas en la esquina y te vas corriendo para que el niño que no tiene papá no te vea y no diga ¡Es que a mí mi papá no me trae! ¿Se dan cuenta lo absurdo? Así de simple, así de rápido. Lo absurdo que es decir eso. No celebramos el Día del Padre en el colegio porque hay niños que no tienen padres y hay niños que no tienen madres. Y entonces es el Día de la Persona Especial para que no se sienta nadie mal, para que ningún niño se sienta nadie mal. O sea, si tú no tienes padre, eres menos que el resto. Eres menos, vales menos, eres una víctima de la sociedad, víctima, lo cual es muy malo, muy malo victimizar a la gente, ¿vale? Pero lo queremos hacer sentir víctima. Eres débil, eres débil. Hay que protegerte. Tú no te esfuerces en seguir adelante. Ustedes me estarán preguntando esto con el mundo de los perros. Espérense, espérense, paciencia. Eres débil. No te esfuerces, hijo mío. ¿Se dan cuenta lo peligroso que es este tipo de mensajes? Día de la Persona Especial para que nadie se sienta mal. ¿Por qué? ¿Por qué estos cambios? Generación de cristal. Generación de cristal. Acuérdense de eso. ¿Qué pasa con el cristal? Se rompe. Con mucha facilidad. Con mucha facilidad se rompe el cristal. Cuando tú a un niño, a una niña, le evitas tener un problema, evitas que padezca algo, evitas que intentes superar una adversidad, lo conviertes en un ser muy débil. Muy dependiente. Muy dependiente e incapaz de afrontar situaciones. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué pasa con el cristal? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el cristal? Tuvo ventajas y desventajas. Tuvo ventajas y desventajas de ser hijo único. Traumatizado por eso? No. Pierdes en el camino, seres queridos, y en este caso puedes perder muchas cosas. Y los obstáculos deberían estar para fortalecernos. Y cuando educamos, deberíamos aprender a enfrentar esos obstáculos, sobre todo a edades tempranas. Sí, a edades tempranas. Y ustedes me serán diciendo, ¿qué tiene que ver esto con el mundo de los perros? ¿No les suena familiar esto? Que no tenga obstáculos. Que nada, no le digas que no nunca. Que no se frustre. Dale alternativas. Dale alternativas. ¿No les suena familiar en la educación canina? Dale alternativas. Si al perro muerde, no le digas que no. Ofrécele una salchicha. Si el niño no tiene papá, vamos a dejar de celebrar. Vamos a ofrecerle una alternativa al niño para que no se traume. Hay 100 niños en una escuela, 10 familias diversas, diferentes, 10, 20, 30. Está igual. Algunos lo tienen y es una celebración de toda la vida. ¿Por qué tenemos que cambiarla? ¿Por qué digo yo? ¿Cuál es la necesidad de eso? ¿Cuál es el cambio que tenemos que hacer? No sé, yo me pongo a pensar, digo, esto es lo que queremos en la educación de hoy en día. Esto es lo que queremos, que nadie se traumatice, que todo sea tan débil para que no les pase nada hoy en día. ¿Podemos evitar que más adelante pase algo desagradable? Miren, lo que te están diciendo con esto, de que no celebres el Día del Padre porque te puedes traumatizar, es que el camino siempre tiene que estar liso, llano, sin obstáculo ninguno y muy dulce y muy azucarado. ¿Pueden creer que eso se mantenga en el tiempo? ¿Pueden creer que jamás un ser humano o un animal tendrá un obstáculo en su vida? ¿No? Aparecerán obstáculos. Y la etapa de aprendizaje, donde tú de niño tenías la capacidad de empezar a aprender a sortear los obstáculos, a enfrentar las situaciones y los problemas, te la han quitado, te la han arrebatado. Y cuando llegas a edad adulta y ves un obstáculo, dos opciones, o me pego un tiro o tomo pastillas. ¿Qué está pasando con el mundo de los perros? ¿No es similar la educación? ¿Y cuál es la solución hoy en día? Como el perro no se pega un tiro, medícalo. ¿Tu perro tiene ansiedad por separación? Medicación. ¿Tu perro es reactivo? Medicación. ¿Tu perro está triste? Medicación. Porque tu perro se ha traumatizado. Todo es trauma hoy en día, todo. ¿Por qué? Desde las edades más tempranas en la educación te dicen que no padezca. Me parece increíble que hoy en día se quiera eliminar la celebración del Día del Padre porque hay alguien que no tenga papá. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dejemos eliminarlo? ¿Qué va a pasar con el niño mañana más tarde que vaya a la escuela porque yo también es algo que he vivido y yo no podía comprar la maleta que tiene mi amigo o el maletín o la mochila que tiene mi amigo que debo decirle que él no la puede tener porque yo no puedo tener la misma? Es raro eso. ¿Me voy a traumatizar por eso? ¿Y si ese no tiene tíos? Mi hijo tendrá que decir yo quiero a mi tío o a mi tía para que el niño no se traumatice porque es que su tío no tiene tíos. Sus padres nunca tuvieron hermanos entonces no tiene tíos y también se va a traumatizar por eso. Algo tan básico, tan básico como eso. ¿Realmente esto es lo que buscamos en el mundo hoy en día? Yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Solamente quería hacer este video como reflexión. Si estás educando a tu perro en este mundo donde el perro no se puede asustar, no le puedes levantar la voz y no le puedes decir que no porque se traumatiza. Te acordarás de mí en unos años cuando tengas que medicar a tu perro o tu perro ante cualquier estímulo a veces tan normal como una pequeña pelea se rompa y se traumatice al punto que ya no quiera salir y recurras a profesionales donde te recomendarán medicarlo porque dice claro es que el perro le pasó esto. Los problemas han estado en la vida siempre, siempre hemos pasado el ser humano ha pasado por etapas muy difíciles y hemos sabido levantarnos. ¿Por qué? Porque desde chiquito te decían avanza sigue continúa bueno mala suerte te tocó esto pues es lo que hay y no te dicen ay no pobrecito no, no tú no padezcas por eso pudimos levantarnos. ¿Qué creen que va a pasar con la sociedad hoy en día? Que nadie los niños de hoy no saben levantarse por sí mismos y cuando sean adultos ¿creen que lo van a aprender? con los perros igual esto es para que reflexionen dejen que la naturaleza nos guía.